Bueno, qué lindo, estuvimos escuchando la prueba de las tijeras. Qué lindo que se escucha, por Dios. Ya nos van a estar contando de todas sus andanzas, de los premios graffiti, de su gira, por lo que fue por Argentina, su presentación ahora en el Solís. Así que bueno. Pero ahora rápidamente nos vamos al móvil con Cami. Se viene una nueva edición de la Fundación Corazoncitos. Queremos saber más de lo que se viene. Contanos, Cami. Así es, Cuca. Una vez más llega aquí a este espectáculo. Mirá, no tengo lugar más lindo para mostrarte, como te digo que este, todos sabemos lo que es la rambla aquí, de Positos, con Kivón, con el cartel divino. Y se vuelve la edición, una nueva edición de un mega astrogono para la Fundación Corazoncitos. Yo me vine a tono, ya lo habíamos comentado. Ella es Verónica, mamá de la Fundación. Y Aldo, que lo saqué, tenía las manos en la carne, yo lo venía viendo y le dije, ya, ya, aire. Verónica, bienvenida. ¿Cómo se vive esta previa? Buen día y bienvenidos a ustedes. Y, bueno, acá estamos en la previa del mega astrogonoff. Queremos invitarlos a todos este domingo 3 de noviembre, de 11 a 16 horas. Van a haber muchos espectáculos para todas las edades. Y, bueno, y a degustar este exquisito astrogonoff hecho por nuestro padrino, Aldo Cauterucho. ¿Cuál es el objetivo de este año? El objetivo de este año son 6.000 porciones y, bueno, todo lo recaudado se va a destinar a la capacitación de médicos en el exterior. En febrero viajarán 10 médicos a Estados Unidos y por eso estamos haciendo esta invitación para que todos nos vengan a ayudar en esta causa. El año pasado el objetivo era vender 5.000 porciones y se alcanzó. El año pasado, por suerte, alcanzamos las 5.000 porciones y este año vamos por más, vamos por 6.000. ¿Qué hicieron con lo recaudado el año pasado? También se enviaron 10 médicos a Estados Unidos a capacitar en febrero de este año. Y, bueno, tratamos de que siempre este evento sea con esa causa, de seguir capacitando a nuestros médicos para poder ayudar a todos nuestros niños uruguayos con cardiopatía. Simplemente por escuchar ya de qué se trata la causa dan ganas de venir a colaborar. Pero si tenemos al chef de la selección uruguaya haciendo un megastrogonoff para 6.000 personas, no nos lo podemos perder. Bueno, gracias por venir y a toda la audiencia y a saludar los buenos días para todos ahí en el piso. ¿Cuánto arrancaste a preparar esto? Se termina este y se empieza a preparar el otro, porque es un evento muy grande y la fundación simplemente son padres que se organizaron. Entonces, eso hace que no se dedican específicamente a esto, sino que cada uno tiene obviamente sus actividades. Y durante el año se le van restando días y horas para poder organizarnos. Hoy arrancamos muy temprano, a las 7 de la mañana ya estábamos acá, armando todo, porque como ves... Pega el viento también, pega el sol y pega el viento. Sí, y bueno, tuvimos que poner un poco los autos para parar un poco el viento. Tenemos ahí atrás lo que se ve, es una cámara de frío, una gran cámara de frío, donde está toda la carne y todo lo que se va picando y todos los productos que tenemos, los tenemos almacenados ahí. Y bueno, lleva mucho, mucho trabajo, son bastantes horas de cuchillo que vamos a tener hoy. Y vemos el tamaño este... Sí, del monoambiente, como dijiste hoy. Es que, de verdad, acá donde se va a cocinar, tiene tamaño, es la olla más grande del mundo. Y bueno, tiene 7 metros de diámetro, se necesitan unos 400 kilos de gas para que funcione. Hay toda una operativa, ¿no? Acá hay ingenieros gasistas, hay una mega empresa que fue la que la construyó, también pusieron muchas horas de trabajo para poder hacerla. Es de la fundación, así que la adquirimos el año pasado con mucho trabajo también durante el año y una planificación tremenda. Y bueno, lleva... Ayer durante todo el día se armó, lleva mucho trabajo, se divide en dos. Está bueno porque es fácil para transportar. Pero bueno, todo lleva mucho trabajo y acá estamos. Yo doy fe. Mirá, el año pasado vine y me comí dos porciones, porque estaba tan buena, estaba tan buena que lo valía. Me imagino que este año va a ser todavía mejor. ¿Tes ahí como una receta? O sea, a Tirano es un tip, algo, un secreto. En realidad acá lo que sucede son cosas mágicas. O sea, que... El amor que se le pone. De un grupo de gente que... Acá, cocineros y chefs, hay 4 o 5 nada más. El resto son todos voluntarios. Que le vamos diciendo cómo hacerlo, cómo picar y bueno, está. Y... O sea, es increíble lo que sucede. El entusiasmo es el amor. El entusiasmo, las ganas. No hay recetas. Se le pone corazón, ¿viste? Esto es pura garra y corazón. Y bueno, acá las empresas donan todos los productos. Toda la mano de obra es de voluntariado. La gente participa. Los músicos que vienen son buena onda. Vienen de corazón también. La gente de los medios que viene a conducir el evento. Y todo, colabora todo. O sea, tenés 6.000 personas que vienen a almorzar acá. Tenés un show gastronómico también, porque es una movida muy grande. Entonces, bueno, está. Todo sucede y todo pasa. Y el sol... Aparte en el mejor escenario es lo que decíamos recién, ¿no? En un lugar increíble para venir a pasar el domingo en familia. Está realmente alucinante. Entonces, es imposible que salga mal. Es imposible que salga mal. Va a salir divino. Va a salir divino como todos los años. Repasamos entonces el día y el horario. El próximo domingo, 3 de noviembre, de 11 a 16. Bueno, los esperamos a todos para pasar un domingo en familia, divertirse. Y degustar este exquisito mega stroganoff. Como siempre decimos, por supuesto, pasar bien con la cantidad de propuestas que hay. Pero también, sobre todo, ponerle mucho corazón para poder ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Te dejo seguir trabajando. Volvé. Volvé a la cocina. Gracias. Seguimos con ustedes. El tupper, ¿eh? Ya está todo. Todo coordinado. De mandar a la Fundación Divina. Como también está todo coordinado acá en el piso. Porque con nosotros, con todos ustedes...